¿Cómo que sabes? Sí, todo el mundo sabe cómo se dice eso No, ya sé, ya, pero yo te pregunto si vos le contaste que yo hago eso No Ah, buenas noches Buenas noches Ah, en vivo dice, no dice Ah Hola Buenas noches Buenas noches, buenas noches Good night Aquí con mi amorcito Es que lo dicen esa gente, seguro Ah, en vivo dice la vez cuando todavía no se conecta a nadie ¿Qué? Ah, sí, mira Yo tengo que tener una cuenta de tweets también para hacer ¿De vivos? Ah Sí O sea, entrelazados Tipo, yo escucharte y voy a escuchar a mí O como es No, no, no Eso no Ah, sí, así, tipo Tipo eso Sí, doble Sí, sí, sí Tengo que tener mi propia cuenta de tweets Sí Voy a decir que va a aguantar mucho eso Sí, no, al mismo tiempo porque Normalmente suelen hacer por Discord Discord ahora voy a llamar y puedo hacer mi llamada directo O sea, Twitch o igual Sí, pero va a ser por este si hacemos con Roberto Sino con Mati Vos sos más plata que yo ¿Por qué? Vos sos plata tres y yo soy plata uno Mira, ahí está Plata uno, plata tres Ni sabía yo Pasa que vos ya no jugabas más cuando estabas en el cuartel Entonces yo alguna vez jugaba Pero muy poca vez Papá ya ahí Joder Si, ya todo el mundo sabe que yo estaba en el cuartel Nada, nadie está conectado Sí, sí, pero se queda guardado Cualquiera puede entrar a ver el video Perdón Normalmente siete días No, no, no hay poca Nadie, no, entra así que creo que tonta Poca gente Eh, vos sos la que tenés que mandar Vos sos Ah, vos ya me dices Vamos a practicar Vamos a cumplir nuestras misiones del día de la fecha Sí, vos sabés que no vi cuáles son mis misiones Tengo que ver Yo te hablo tipo para que a mí también se me escuchen Sí, te va bien Sí, y agarra bien por suerte Llama también la atención de que haya dos personas Sí, llama más Hola, ¿qué se conectó ahora? Un AK-47 y M-14 Oh Oli, oli Yo te voy a matar con HK, AR-15 y SG No, AK-47 y una M-14 Ah, sí, primero con la AR-15 Uh, ya empezó, había sido el juego Sí, ya empezó Uh, qué tiro No, 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 no te puedo ver El AR-15 mata un solo tiro a la cabeza Uy, no te puedo ver Me quedó guardado la digla en mi... ¿En tu historial de uso de armas? Sí, ya empezó encima Uh, quedó baja Ni siquiera se veía todo el cuerpo, solo el brazo M-14 es arma grande, no es... Lo voy a ver Eh, M-14 Es sniper ¿Qué es? Sniper Es a sniper automática No, 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 no No, 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 no Asistencia medias Dios mio, qué terrible Qué horrible Qué horrible No, y la forma en la que se mueve mi arma todavía no la encuentro Por un lado En la forma, así, de entrar La sensibilidad Sí, cuando... Oye, yo te dije que tenia que aprender a cambiar tu forma de jugar Yo creo que es mi sensibilidad Yo me puedo volver a ajustar aquí No, es solamente... hay un ajuste normal Tiene dos tipos de ajuste, una que es de la pantalla de movimiento y otra que es de la mira A vos te falta la que es de la mira ahora No, 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 no... Eh, que voy a sacar la discussions Tiene dos tipos de ajuste Jeje, voy a sacar los activities yo yo 2 hay essential copsonama sin hija y yo w ah ¿Qué es el leque? ¡Mami! a 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 encima le estaba apuntando 4k a 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 me salió una granada que chusco voy a tener ya skin de granada 3 skin de granada tengo uy tengo esta nueva tengo esta que era puedo creer y tengo esta que era la temporada del 2021 creo tengo la tengo también de las flash hola dice mati en el grupo en el grupo no voy a tener que bajar no voy a tener que bajar porque yo te miren dice tengo también tengo de la del humo tengo este del smog solamente no uuuh eso pasanos tu nombre pasanos nick decile con c o con k con k ya esta a ver a ver a quien lo voy a eliminar estos me me bajo este este era mío no se no no es mío estos 50 millones más puede tener si puede ser y eliminar unos cuantos yo siempre elimino a estos ups voy a eliminar estos estos son los que ya no se conectan más al juego mira muchísimo jajaja lo que no se conecta más al juego ah mira este es mi otra cuenta hace un mes ya no me conecto y ese crazy que esta que tiene clan gracias a nosotros ni se conecto hoy crazy hmm crazy ah si crazy hola dice pa'yeres decíle que estamos en vivo decíle que estamos en vivo espera ahí esta le veo whatsapp espera un nota ahí esta como andan yo no lo juego más tengo c del mini a como andan de tiene un ser miniatura ese eeih es Elamadi jajaja jajaja Decirle que estamos en vivo Para que se una Se compró un ese Tengo Y tengo la verdad Ya me pido Hola Roberto que tal Como te vas a comprar un celular tan pequeño Bien si Viste que no suena Si No le dijiste a Mati que estamos Ya le dije Si le dije Quieres que le llame Si llámale Llama nomás al grupo No al grupo Llega a llamar no al grupo Llama Pero La otra ¿They ¿Clare en Gracias. 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 Si, ahora es diferente el movimiento también del cambio de la sensibilidad del juego Se fue, le cortaron, le clavaron por la espalda y se fue Si, ahora es lo mejor si es que no tenía llamada, vamos a ver No, no el tuyo nomás así Se fueron todos Que paso, que paso Te ha tocado De repente terminó la acción No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Hummm! ¡Gracias! Uno no hay ahí No hay ahí Por su, ya he terminado ¿Qué haces? Yo no quiero que me marches ahí, no molestas Dame No, es ahí Es acá Sí, está apagado ¿Y qué te parece? Mmm Es para que no te dé más con el FPS Ah, es ahí Sí No puedo tener activos No, no puedo tener activos, sino mi Twitch se desconecta A ver Admin Dime tu nombre ¿Para que entra a jugar? Sí, me pidió que le... Que le... Que le agregue entonces Para que entre a jugar con nosotros Excelente Eh... Tan cap Mira un poco monedas gratis ahí al vino Sí, qué fecha ¿Cuánto es el 100 y 100 y 100? 500 el último Cien, 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 cien Cien ¿Mil en total? Sí ¿Ese para poder volver a comprar el pase? Mil, acá hay otro cien ¿Cuánto cuesta el pase? Mil, cien Mil, doscientos ¿Cuánto está? Mil, cuatrocientos Mil, trescientos Mil, cuatrocientos ¿Te da justito para poder comprar otra vez? Voy a comprar otra vez Qué bueno Sí Pero eso sí compras el pase Sí Antes... ¿Te acuerdas cuando era así? Sí Y jugábamos todos los días Y... Por eso no me ayudó También tuve el... 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 La carambi Esta Uy, tengo esta también 50.000 50.000 está mal Un pase Sí Chama Hablaría con Yarima para que te vea ¿Qué cosa? Hace una semana ya Yo ahora recién, wey Sí, fuerte Ahora recién, wey Ahora recién, wey ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí está Para que vea que... No es... Eso que creías Sí, te voy a poner... Pon el... Pon el... Pon el... No es eso que creías Me va a equipar la carambi del invierno Ah, y así yo tengo dos que harán bien en esta cuenta Increíble Está en clasificación cuando dice que está Sí, jugando ¿Cuál es la canción? Le voy a escribir un rato A Gonzalo Sí, no, 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 Gonzalo y junto con este arquetipo y 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 doble headshot doble headshot se fue uno como era mi nombre con cuatro no qué es lo que es con cuatro no ah carinka carinka con cuatro carinka te dije no no yo no soy eso que va a tener esta vez pero soy el que te lo haces a la vez pero tu correo electrónico número teléfono te pide y ya cambiaste ya tu contraseña y y bueno tenés que ir a verificar el cambio de tu contraseña en tu correo no no a ver tu correo le diste ya entre acá y se está cambiada le diste espera 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 no 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 así no 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 Ya está ya, autorizado ya Ahora anda a meter tu contraseña actual ¿Y el nombre? Y tu correo electrónico de mi amor Correo electrónico o contraseña Correo electrónico o número de teléfono No dice el nombre, el nickname Quizá más tarde Estoy por ahora Vale ¿Qué es este? ¿Este soy yo? No Este Este es un grupo Y esta jugo sola no? Jugos sola no hace 3 años ¿Cómo salió de esto? ¿Qué? ¿Qué? Un pateta Ah, este no Sí, vos sola, vos tan, sos la única Pues No, no, no ha servido No, no hace falta No sé cómo podemos usar ahora Sin servidor ¿Qué pasa? Para nosotros Es el primer No va a ser así en todo el mundo. ¿Qué es? ¿Qué es ese? Ah, ese es ese. Ah, cierto. Jugando backzone, dice. Puede salir nomás. No, no, no. Ahí está. Ah, no, no, no. Sí. Sí. ¿Puedes crear un servidor? No, ahora va a poder entrar muchos. Voy a crear una plantilla. Ah, no. Vale. 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 No sé o no, oye... Hola, hola, ah no, jaja, hola, estaba bloqueado mi micrófono, social, amigos, amigos, hola, 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 hola. Gracias. Gracias.